Edgar Eugenio Martínez Vázquez de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79 Cápsula referente al detallado y cambio de imagen de la camioneta La Paloma y continuación de dos capítulos que se grabaron con anterioridad platicando acerca de los chicotes que corresponden al freno de estacionamiento de la camioneta hice algunas tomas de lejos de estos chicotes que estoy enfocando ahora son los chicotes originales voy a hacer una toma más cercana en la medida de lo posible una toma más cercana y la toma de los chicotes nuevos elaborados en camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 pues ya hice las tomas el acercamiento en el primer capítulo que corresponde a los chicotes al cambio de chicotes para tener en óptimas condiciones el freno de estacionamiento de la camioneta La Paloma pues bien aquí están los chicotes originales de cerca que como comenté hace un momento como comenté en la otra cápsula estos chicotes pueden reutilizarse se lleva a cabo un proceso en el cual nuevamente pueden desempeñar la función en óptimas condiciones pero insisto una vez más en esta ocasión se cambian estos chicotes con la intención de que conozcas las piezas que elaboramos que comercializamos en camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 para que veas el montaje para que veas en su momento el funcionamiento todo en óptimas condiciones para que tengas la confianza la certeza de que estás tratando con una persona seria con una empresa real que te respalda que te da garantía que te da productos y servicios de la más alta calidad pues bien aquí estamos a medio proceso esos son los chicotes que se elaboran a mano con procesos y materiales de la más alta calidad en camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 recuerda mi teléfono celular 33-1605-3441 con whatsapp comunícate conmigo cuando requieras alguna pieza cuando quieras platicar comentar algo y si gustas concretar alguna cita vernos en persona y ver piezas estoy en la mejor disposición sigo viajando a lo largo y ancho de la República Mexicana para estar cerca de ustedes para estar cerca de ti hasta pronto Edgar Eugenio Martínez Vázquez creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 un gusto te envío saludos amigo soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 te comparto una cápsula más que corresponde a el detallado y cambio de imagen de la camioneta La Paloma una camioneta F100 Custom Mexicana y en esta ocasión esta cápsula también corresponde a lo referente a el cambio de chicotes para el freno de estacionamiento anteriormente hubo tres cápsulas que tienen que ver con este cambio de chicotes con información detallada acerca de las piezas que elaboramos a mano con excelente calidad y bien, ahora estamos en la instalación del segundo chicote para el freno de estacionamiento para que funcione en óptimas condiciones se requieren dos chicotes uno para cada lado, uno para cada llanta pues bien se está trabajando ahora en la instalación del segundo chicote te recuerdo mi nombre Edgar Eugenio Martínez Vázquez mi celular 33 16 05 34 41 para que tengas la oportunidad de comunicarte conmigo y que podamos platicar si tienes alguna duda, algún comentario si quieres comprar alguna de las piezas que tenemos te recuerdo que tenemos las piezas de la mejor calidad piezas originales restauradas piezas originales nuevas y además también estamos trabajando el detallado de piezas maquiladas en Taiwán nosotros les damos un detallado para que queden con una mejor estética mayor durabilidad y además estamos elaborando piezas en nuestro taller piezas réplica de excelente calidad marca La Paloma pues aquí una cápsula más correspondiente a el cambio de chicotes del freno del estacionamiento de la camioneta F100 Custom La Paloma chicotes de excelente calidad que se elaboraron a mano chicotes marca La Paloma me despido enviándote un abrazo sincero y afectuoso nos vemos en otra cápsula 33 16 05 34 41 mi celular con Whatsapp no lo olvides estamos en comunicación hasta pronto amigos les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 creador dueño y único representante de la marca en otro capítulo del detallado y cambio de imagen de la camioneta que le da el nombre al negocio la camioneta F100 Custom mexicana comprada en la ciudad de Uruapan Michoacán en febrero de 1979 La Paloma estamos justo en el acabado de las tapas que van en las puertas se están terminando de instalar los broches los broches con los cuales las tapas entran a presión y finalmente quedan fijas a las puertas las puertas traen unos orificios donde entra cada una de las grapas que se ven en la imagen que les estoy compartiendo como bien saben las piezas en la mayoría de los casos son restauradas ¿por qué? por el hecho de que la Ford Motor Company ya no está fabricando estas piezas ya no está fabricando las camionetas ya no hay manera de comprar las piezas nuevas a excepción de que compres lo que es piezas manufacturadas en Taiwán obviamente son piezas réplica y son de menor calidad menor durabilidad y en la mayoría de los casos no encuentras las piezas referentes al año modelo y versión de tu camioneta por eso optamos por restaurar como bien sabes ando en un constante viaje a lo largo y ancho de la República Mexicana para encontrar las piezas que posteriormente se restauran y como en este caso se van a instalar pues vamos para que veas ya una vez que están instaladas las grapas como se fijan en la puerta de la camioneta la paloma si puedes observar ver esos orificios pequeños hay tres arriba tres en la parte de abajo y uno de cada lado tienen que coincidir las grapas que te mostré en la imagen anterior como en ese caso acaba de insertar mi amigo la grapa del extremo inferior izquierdo ahora está acomodando los demás broches las demás grapas entran a presión pues bien amigo te recuerdo mi nombre Edgar Eugenio Martínez Vázquez creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma ford 79 no quiero aburrirte era únicamente una referencia es únicamente una referencia para que tengas una idea de cómo se lleva a cabo el detallado cambio de imagen de esta camioneta y para que tengas una referencia de las piezas que manejamos y cómo se instalan cualquier duda o comentario llámame con toda confianza al 33 16 05 34 41 me despido después te compartiré otras imágenes donde ya aparezca las tapas montadas insisto para no aburrirte te dejo con estas imágenes de lo que es la camioneta F100 Custom mexicana comprada en Fort Jiménez de Europa en Michoacán en febrero de 1979 La Paloma un gusto hasta pronto amigo amigos les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez creador dueño y único representante de la marca camionetas y autopartes La Paloma Fort 79 te comparto un capítulo más de lo que es el detallado y cambio de imagen de la camioneta F100 Custom mexicana La Paloma que le da el nombre a la empresa estamos justo en lo referente a la instalación de las grapas también quiero compartirte algo que no comenté en el video anterior que hablo también de las tapas originalmente estas tapas llevan un material que sirve para absorber el ruido y obviamente evita que el plástico choque con el material de la puerta para que quede fijo son las grapas y ese material que estamos viendo de color gris que está pegado en las tapas y que originalmente así salieron las tapas de agencia nos ayuda a reducir los ruidos a que las tapas embonen y queden perfectamente desde luego hay una parte en la cual se debe respetar el espacio una rejilla por donde sale el sonido de las bocinas que ya están instaladas en las puertas hay otro orificio casi al centro un recorte rectangular por allí entran y salen las manijas te comento además lo referente a la originalidad de las piezas lo referente a restaurarlas ya en algunas publicaciones ya en algunos videos lo he comentado pero sé que en algunas ocasiones llega algún usuario nuevo y no está enterado pues bien te comparto tú que eres un usuario nuevo la Ford Motor Company ya no está fabricando estas piezas ya no está fabricando estas camionetas por ello hay dos opciones básicamente son las opciones por las que se inclina camionetas y autopartes la Paloma Ford 79 que es en las opciones que obtienes la mejor calidad y la mayor durabilidad y desde luego la plusvalía de tu vehículo y es o bien comprar piezas restauradas con materiales y procesos de la más alta calidad como lo hacemos en camionetas y autopartes la Paloma Ford 79 o bien piezas nuevas lo que los gringos llaman New Old Stock que en abreviación NOS en español NOS son piezas que puedes encontrar rezagadas en alguna bodega que en este caso tienen que tener guardadas pues alrededor de 35 años precisamente si es una camioneta del 79 en estos momentos nos encontramos en 2016 pues alrededor de 35 años a partir de lo que te comento desde luego podrás imaginar es algo muy difícil no imposible requiere mucho tiempo dinero y esfuerzo hacer lo que yo hago estar viajando constantemente pagar gasolina pagar hoteles pagar comidas estar fuera de casa vivir en hoteles etcétera pero la recompensa es cuando logras encontrar alguna bodega donde se quedó rezagado alguna pieza o bien cuando encuentras alguna camioneta que puedes comprar y posteriormente desarmar para ir restaurando pieza por pieza o bien desde luego encontrar alguna pieza semi nueva en buenas condiciones estas son las opciones por las que se inclina camionetas y autopartes La Paloma For 79 y precisamente las piezas que comercializamos piezas restauradas o piezas nuevas en ambos casos originales son piezas maquiladas por la Ford Motor Company en aquella década en aquella época entonces la tercera opción que yo no recomiendo pero si no te importa la parte estética si no te importa la durabilidad si únicamente quieres lo referente a funcionalidad por unos días pues está la opción de comprar piezas réplica que son manufacturadas en Taiwán dichas piezas también las comercializa camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 desde luego te hago una observación importante no las vendemos tal y como las comercializan las demás empresas camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 les da un detallado a conciencia a mano algo casi artesanal con lo cual se le da una mejor estética y mayor durabilidad a los productos también quiero que tengas presente que en el taller de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 además estamos fabricando a mano piezas réplica de excelente calidad de mayor durabilidad así que con camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 de Edgar Eugenio Martínez Vázquez creador dueño y único representante siempre obtendrás lo que requieres para la restauración de tu vehículo de manera eficaz te recuerdo que mi teléfono es el 33 3605 3441 con Whatsapp te invito a que me hables a que me escribas SMS o Whatsapp con gusto platicamos con gusto te atenderé también te recuerdo que constantemente estoy viajando y estoy visitando cada uno de los estados de la República Mexicana para estar cerca de ti si es que quieres platicar conmigo ver las piezas antes de hacer tu pedido antes de hacer la compra con todo gusto yo te voy a estar avisando periódicamente a través de redes sociales en que estado de la República Mexicana me encuentro pues bien amigo me despido dejándote una imagen de lo que es una de las puertas de la camioneta F100 Custom Mexicana La Paloma que se compró en febrero de 1979 camioneta que actualmente cuenta con 58 mil kilómetros originales la camioneta está impecable tiene un gran valor me refiero a lo más importante un valor estimativo un valor sentimental como quieras llamarlo esta camioneta la compró mi papá en febrero de 1979 y como todo lo que vale la pena cuesta trabajo cuesta esfuerzo dedicación tenacidad etc yo me siento muy afortunado a partir de trabajo esfuerzo dedicación tenacidad mi padre me obsequió esta camioneta y yo la valoro mucho y me siento muy afortunado orgulloso de tenerla y al momento de llevar a cabo el primer detallado de esta camioneta es precisamente que yo me involucro en este ambiente de la restauración y actualmente te ofrezco la posibilidad de con solo una llamada yo te consigo la pieza que requieras para cualquier vehículo sin importar año modelo marca o versión sin importar que nacionalidad desde luego en especial piezas para camionetas Ford de 1979 un gusto te mando un abrazo se despide Eugenio Martínez Vázquez tu amigo hasta pronto amigo te envío un saludo aquí otra cápsula en relación al detallado y cambio de imagen de la camioneta F100 Custom mexicana que se llama La Paloma la instalación de las tapas para las puertas tapas originales restauradas en el taller de La Paloma tiene un toque de personalización si la camioneta y todas sus piezas son originales pero en este caso estas tapas corresponden a otro tipo de versión repito la camioneta F100 es versión Custom este tipo de tapas para puertas que llevan moldura pues corresponden a otro tipo de versión de camioneta tal es el caso también del asiento que se puso ahora con la intención de que veas la calidad de las piezas que comercializa La Paloma que son piezas originales que están totalmente restauradas y tengas una idea clara de cómo se verían estas piezas montadas en tu camioneta lleva unas grapas que entran en unos orificios a presión estas tapas para puertas Ford de 1973 a 1979 son estas tapas las que se utilizan en este tipo de camionetas insisto lleva unas grapas y entran a presión son ocho grapas tres en la parte de arriba tres en la parte de abajo y una de cada lado al centro una de cada lado justo es la que están montando en este momento y al parecer ya quedó fijo o ya casi está fijo ahí están haciendo que a presión entre una de las grapas al parecer ya casi están montadas hay que cerciorarse de que hagan presión para que posteriormente la tapa quede fija y no tengas ningún contratiempo no se vaya a soltar te recuerdo mi teléfono 33 16 05 34 41 con whatsapp llámame escríbeme podemos vernos y platicar puedes preguntar comentar estoy en excelente disposición de mantener una relación estrecha contigo y te recuerdo que cualquier vehículo año modelo o versión puede ser restaurado con piezas de camionetas y autopartes la paloma ford 79 dado que me encuentro en un viaje constante a lo largo y ancho de la república mexicana para encontrar las piezas que se requieren para que concretes la restauración de tu vehículo de manera eficaz camionetas y autopartes la paloma ford 79 creación de edgar de edgar eugenio martínez soy el único dueño y representante de esta marca te dejo una imagen por ahí se alcanza a ver el asiento del que te comenté el volante restaurado hace falta instalar el centro del volante el tablero el tablero ha sido restaurado también todo todo se restaura para que estos vehículos tengan vida nuevamente como en este caso después de 35 años es una satisfacción poder usar el vehículo tenerlo en óptimas condiciones con esta imagen me despido hasta pronto amigo te mando un sincero y afectuoso saludo y abrazo hasta pronto